Misiones es la principal productora de mandioca en Argentina. La mandioca se destina a autoconsumo, como así también a la comercialización en fresco y la industria, para la elaboración de más de 15.000 toneladas de fécula por año. ¿Sabías cuánto de emisiones hay en tu mesa? Gracias por ver el video.